Ahora les vamos a hablar de algo mucho más agradable. Este fin de semana ha sido uno de esos fines de semana de alegría, de ilusión, de festejos. Los reyes magos llegaron a todos nuestros hogares. Melchor, Gaspar y Baltasar, al que más y al que menos, a todos nos han dejado algo. El sábado por la tarde estuvieron en Orihuela, en la cabalgata, desfilando para que todos los niños lo pudieran ver. Esa misma mañana del sábado. Fueron recibidos por la Corporación Municipal en el Ayuntamiento y ayer domingo, si no en la noche antes, todos los niños y también los mayores recibimos nuestros regalos. Los reyes magos llegaron a Orihuela el 4 de enero con la visita al Hospital Comarcal para entregar regalos a los niños que allí se encuentran hospitalizados. Fue el 5 de enero, el sábado por la mañana, cuando fueron recibidos por la Corporación Municipal y, en especial, por el alcalde de la ciudad, Emilio Vascuñana, y la concejal de festividades, Mario Larroca Mora, en el Ayuntamiento de la ciudad. El primer edil les dio la bienvenida y fue el encargado de hacer entregar a Baltasar, en representación de sus tres majestades, la llave de la ciudad, para que esa noche pudieran hacer entrega de sus regalos a todas las casas oriolanas. De esta manera, Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron su llegada en camello hasta el Ayuntamiento, donde después de la recepción institucional, partieron con el cortejo real hasta el Teatro Circo Atanasio Díe, en un recorrido por el casco histórico. Sus majestades recibieron allí a todos los niños y niñas que les esperaban para entregar sus cartas llenas de deseo y realizar sus peticiones. Los más pequeños pudieron ver de nuevo a sus majestades los reyes magos en la cabalgata de esa misma tarde, que comenzó a las seis desde el barrio de Las Espeñetas, finalizando en la calle San Gregorio. También los reyes estuvieron en Orihuela Costa, donde comenzó la cabalgata a las cinco de la tarde, con salida desde las inmediaciones del Ayuntamiento de Playa Flamenca hasta el Centro Comercial de la Cenia Boulevard. No faltó durante la cabalgata de Orihuela la ilusión, los regalos y, como no, lo que más hizo ilusión a los niños, la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pudieron ver en directo, a través de nuestras cámaras de Tele Orihuela, esa retramisión de la cabalgata, pasar por delante de la calle San Pascual, donde teníamos nuestras cámaras. Fue una cabalgata corta, pero intensa e ilusionante.